En el regreso de Oriana después de sus vacaciones en Los Ángeles, California Esto sucedió al ingresar al programa Miren por los grandes venidas de paz Sé que es lunes, sé que es periodo, pero ponganle ganas Por favor, tienen que gritar fuerte el bigote Vamos a empalmar Vamos público, con fuerza Y es nuestra amada ¡Oye! ¡Esto es! Bien, oye, mirá este audio ¡Viva! La mami chula discoteca está bailando 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 Ahí vemos la gran caída de Oriana en su regreso después de sus vacaciones No podíamos creer lo que pasó Les explicábamos ayer que cambiaron un poco la escenografía Está más alto acá el círculo, el círculo del escenario Y ahí el momento Estas son imágenes de la Cámara de Seguridad, Estudio Número 3 Y acá remodelaron el estudio, como ves, acá está más alta ¿Qué pasó, Oriana? Acá no hay piso, ¿te acuerdas que había piso? Tremendo, tremenda la caída Oye, Oriana fue la que más se mató de risa Discúlpeme, Oriana Al principio me moví y fui a verla Y cuando vi que no era nada grave y que hasta ella se estaba riendo Ahí ya me reí porque me quedaba así como que al principio sí Y ya estoy corriendo Pero ya que ella se mataba de risa Ya, yo también, pero me maté de risa una media hora, creo Yo sinceramente me asusté porque ya en alguna otra ocasión En una caída que tuvo, un golpe, se puso a llorar en vivo Entonces tuvimos que cortar y cuando la vi así temblando Yo dije que estaba llorando en vez de reír Entonces estaba a punto de matar a la pausa Ahí temblando, yo dije que estaba llorando Pero cuando ya me dijeron que se está riendo ya me calmé No, me maté de risa, no, a mí me encantó la actuación de Sebastián De la caída La dramatización La dramatización fue lo vacío Bueno, ahí está el motivo del por cual hicimos grandes metidas de pata La última pregunta, eliga una patita, toque La última La última La última Perfecto, ahí está Ah, es una pregunta doble, mirá, pregunta doble La primera Si tuviera que convertirse en un bigotón hombre, ¿cuál sería? ¡Qué estiroso, Lea! ¡Lea, de verdad! Dale, responda, responda ¿Qué cosa? ¿Qué bigotón le gustaría convertirse si tuviera que convertirse en un bigotón hombre? ¿Cuál sería? ¿Sebastián de Sequiel o Marquina? ¡Uy! ¿Y por qué? ¡Qué difícil! Responde, responda, responda Ay, si tuviera que ser un hombre Bigotón hombre Bigotón hombre ¿Cuál sería? ¿Tuviera que convertirse en uno de los tres bigotones? ¿Por qué lo hace tan difícil? Son las preguntas que me mandó el público, vamos, responda No sea, Gabriela, es fácil Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Ay, esperen, esperen A ver, a ver, algún talento, a ver Ya sabes qué, me reconoces Ya sabes qué, piénselo Muéntenos a mi finales Soy un talento caminando Piénselo porque mañana, mañana escucharemos su respuesta Vamos a terminar el sector mañana con Oriana Porque me dejó con el juego, con muchas preguntas más Hay un pimponeo estresando a Oriana también No se pierdan, mañana Mañana el final de Grandes Metidas de Pata Especial Oriana Redondo Muchas gracias Muchas gracias Muy bien, bravo, qué bueno Ya voy a relajar, Oriana, mañana Mañana terminamos Oye, el chanchito, el chanchito, no se olviden Yo ya puse cuatro pesos Pongan más platita, pongan platita, pongan platita Y mañana también tenemos el chiste por un peso para juntar para nuestro churrasquito Si llegan tarde, si llegan tarde para todos, también hay que poner el pesito Mirá el que habla de llegar tarde Ponen mil dólares entonces, Marquina Oye, queremos antes que nada agradecer al público que vino Muchísimas gracias, que se divertió esta tarde con nosotros Gracias, Ligotones A la bebita que estuvo tranquilísima todo el programa Así que mañana tenemos más diversión, más sorpresas Miren, aquí está todo para el chiste por un peso Mañana a las cuatro de la tarde Gritaremos con más fuerza ¡Viva el chiste! ¡Viva Bolivia! ¡Como siempre, nos amamos!